Desde mis prisiones os escribo esta segunda carta hijitos míos, porque ustedes son de mí, pues yo os engendré en el Evangelio. Me encuentro bien, pero quiero ver otra vez esas pancartas. Somos de Nazón Joaquín, somos de Nazón Joaquín. Porque he visto que últimamente han disminuido. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Oh, se me chispoteó. Es que estoy un poco nervioso. No me dejen abajo, porque, aunque no los veo en persona, yo os percibo, y ustedes me percibís a mí, porque sin mí, nada podéis hacer. ¿Cómo vivirán ustedes sin apóstol? Orad pues por mí, porque yo, por más que oro como el apóstol Pedro, las rejas de mi celda no se abren. Vuelvo a orar y no se abren, oré de rodillas. Oré hasta de pie, pero no hubo respuesta. Yo tenía la esperanza que con este terremoto pasado en la ciudad de los ángeles mis rejas se abrieran al estilo de los apóstoles verdaderos de la Biblia, pero nada. Os informo que impondré una queja ante la corte celestial por discriminación apostolar, porque creo que un apóstol mexicano en nada es menos que aquellos grandes apóstoles de la Biblia. Pero, hijos míos, yo de buena gana sufriré mis prisiones a causa del Evangelio y de la envidia que me tienen mis enemigos católicos, los cuales hurtaron mis celulares mientras yo dormía y les metieron imágenes y vídeos que nada tienen que ver con mi santa conducta de la cual ustedes son testigos. Yo por mi parte sigo firme, respetuoso, abnegado, perdonador, magnánimo y misericordioso, e irreemplazable como corresponde a mi santa investidura apostolar. No me es conveniente gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones de Dios. Conozco a un hombre que fue arrestado, estoy seguro que en el cuerpo, que fue arrestado y fue llevado hasta el tercer juzgado. Y conozco a tal hombre, bueno, soy yo mismo, pero he aquí el misterio. Las doce legiones de ángeles celestiales que me custodian pudieron haberme salvado de la chota, pero yo les di órdenes con mi autoridad apostólica de que no se metieran en mi arresto por la premura. Oré de pie y los ángeles me ignoraron. Me dirigí, pues, a uno de los que asistían, y me dijo. Arrodíllate y trata de nuevo. Al fin, orando yo de rodillas, fue escuchada mi oración, y fue así que no impidieron mi arresto. Pero ahora, con la resolución del juez que me dejó sin derecho a fianza me falla la fe, por lo que le pedí al fortachón cazabarra recompensas que se ofreciera a cuidarme, porque, hijos míos, yo, por supuesto, nunca huiría del país, pero por si las moscas apostólicas, por si me llegara a faltar la fe en la tentación de poner pies en polvorosa, pues entonces que el fortachón gringo me ataje en el camino, ayudándome en mi tentación. Los apóstoles también tenemos derecho a darnos una ayudadita mundana de vez en cuando, ¿no? A veces pienso en fugarme, pero luego se me pasa, porque recuerdo que yo soy el enviado de Dios, aunque, también lo de la fuga lo puedo justificar con la Biblia. ¿Acaso no está escrito que Pablo fue descolgado por un muro para escapar del bote? ¿Para escapar de qué cosa? Del bote. ¿Para escapar, de qué cosa? Del bote. ¿De qué cosa hermanos? Bueno, ya parale allí, ya se entendió. Por momentos creo que estoy predicando hermanos que esto hoy, ¿qué cosa? Oh, otra vez. Esa fea muletilla entró en el mundo por un hombre, mi abuelo, y la muletilla pasó luego a todos los hombres de la luz del mundo, pues que todos pecaron, todos han pecado, todos, excepto los Joaquín. Mejor cambiemos de tema. Anoche después de escuchar el veredicto del juez, me vino la tentación de encomendarme mejor a San Judas Tadeo, el santo patrono de los casos difíciles y desesperados. Oh San Judas Tadeo, aunque tu nombre ha sido manchado por la infame conducta del que entregó a nuestro Señor Jesucristo, la iglesia hoy te honra como el santo patrono de los casos difíciles y desesperados. Venerado San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús. Muchos son los que te honran y te invocan en el mundo entero, como el patrón de los casos imposibles y de las causas desesperadas. Ruega por mí, que me siento tan impotente y solo. Por favor, consigue mi ayuda visible y rápida, porque mis abogados no la están haciendo, aunque cobran bien los bribones en la celda. Comencé a susurrar esta oración católica, pero mi compañero me dio un zape, y al instante volví de ese sutil engaño católico a mi realidad apostolar, y me dije a mí mismo. Espera muchacho, yo mismo soy el mediador entre Dios y los hombres, porque le tengo que orar a mi colega Judas, si él ya se jubilo. Desde ese momento comencé a orar a mí mismo, para luego llevar yo mismo mi petición al Padre Celestial. Mi oración subió, pero logré alcanzar la mitad del cielo para llevarla yo mismo al Padre en calidad de mediador de mí mismo. Es confuso aún para mí, pero esto se recibe solo por revelación. Os ruego que no ustedes no hagan esto en casa, ni hagan doctrina de mis aflicciones apostolares, pues esto no es para ustedes, sino solo para un apóstol de Dios. Finalmente, desde mis prisiones os informo que estoy bien de salud. ¿Qué estoy qué cosa? Que estoy bien de salud, ya lo dije. Excepto por una resequedad en mi cara, que ya no me permite ocultar que soy cacarizo. Pero ese detalle no importa mucho hijos míos, nada que una crema y un poco de make-up no pueda resolver. Y les aclaro que el aspecto verdadero de mi rostro no importa mucho, ya que lo importante es que yo soy el enviado de Dios, impoluto, trascendente, omnipresente, sin parangón, querendón, humilde y fino a la vez, culpable, inocente y honorable a la vez, sumiso a las leyes terrenas. Y por si fuera poco, soy, rimbombante, bumeo, quisquilloso, abrasable y comestible, somoremujo, farfallón, vasto, incolume, y aún permanezco indemne, sociable y cartaginoso, para vuestro bien, aunque muchos me tachan de malo, barbaján, juchistán, pelafustán, gañán, madían y pipían, me tachan de qué cosa. ¿De qué cosa hermanos? ¿De qué cosa, hermanos? ¿De qué cosa, ¿De qué cosa, Gracias.